¿Por qué se pone de moda la vitamina C en la piel? ¿Por qué se pone de moda? Bueno, yo vine aquí hoy justamente a hablar de la vitamina C, que es bueno decir que es mi segundo producto de skin care favorito después del retinol. Y yo creo que tiene muchísima utilidad y realmente mucha, mucha, o sea, contrario a lo que mucha gente piensa, todo el mundo la puede utilizar y es beneficiosa para todo el mundo. Y para todo tipo de piel. Ahora, me comentaron que la vitamina C sienten que ha tenido un auge, que ahora todo el mundo está hablando de vitamina C, que las marcas están lanzando vitamina C, que los maquillajes ahora tienen vitamina C. Y probablemente eso se deba a que la gente se ha ido más como por lo natural. La gente quiere como la cosa orgánica. Natural beauty. No quieren mucho químico, quieren belleza limpia, cruelty free, todo eso. Y la vitamina C, aunque quizás puede ser un, no sé, no sé tanto como la gente piensa. La vitamina C, ya que dice vitamina C, la gente piensa que se está poniendo algo totalmente natural, que es una vitamina y que bueno, dicen como, concha, si es de una vitamina y también me pone más joven, me pone la piel más bonita, pues entonces, claro, o sea, es muy, es muy de marketing, es eso también. Pero sí, realmente, sí, la gente le está comprando más, la gente me pregunta mucho por la vitamina C, que si la pueden usar, que cuál pueden usar. Y por eso, seguro por eso se debe. Tiene que ver lo que es la cultura coreana con este, claro, porque ahora tú has visto que los coreanos dicen, tienen 60 años y no se han arrugado porque todos se cuidan mucho con el skin care. Esa es la palabra de ellos favoritos, skin care, skin care. ¿Tienen que ver ellos con los productos tan buenos que tienen para nosotros irnos copiando de ellos? Seguro que sí, lo de Korean Beauty realmente se ha puesto muy de moda, igual que todos los coreanos, no solamente el beauty, sino el K-pop, los actores. Ahora yo vi, por ejemplo, en Hugo Boss, que antes era Liam, creo que Liam Hemsworth, no, ¿cómo que se llama? Chris Hemsworth de la imagen, y ahora es un coreano. Ahí está. Y busquen la serie. Ah, y tú vi todo también, una foto de un coreano. Y busquen la serie La Vorágine. En Netflix también. Sobre la vida política, la Casa Azul, que es como el equivalente a la Casa Blanca. Sí, sí, sí. Adelante. Yo vi una, o sea que lo, realmente la moda coreana y todo eso está muy en auge, y eso se traduce a todo. Desde siempre los coreanos han tenido, han sido famosos por sus productos de belleza, de que usualmente suelen ser muy gentiles en la piel, usualmente son productos que no son tan agresivos, y la gente como de por sí por genética, los asiáticos así de Asia del Este, tienen como su piel bien clarita, tienen esa piel como bien lisa, pero eso es algo también genético. La gente ya se ha volcado a comprar cosas coreanas porque entienden que los ven a ellos, pero también son gente que tienen que saber que se someten a muchas cirugías plásticas. Y el clima de ellos es diferente. Es otro clima, no es un clima tan húmedo. La alimentación. Y también, también, como que por moda, o desde muy jóvenes, sí se hacen cirugías plásticas en la cara, y eso es algo bastante común. La industria. Que deben de saber, que deben de saber que no todo es por crema, o sea, la mirada, las cejas, son muchas cosas que ellos se hacen. Doctora, volviendo a la vitamina C entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el aporte de la vitamina C? Bueno, miren, la vitamina C, lo primero y lo más importante que es un antioxidante, quiere decir que protege contra el estrés oxidativo de la piel. Y como la piel adquiere estrés oxidativo, bueno, por el sol, por el tabaquismo y por la contaminación medioambiental. Entonces, la vitamina C es de los pocos antioxidantes que uno se puede aplicar tópicamente. Es ahí su gran utilidad. Y también nos ayuda contra el daño solar. Y por eso, al contrario a lo que mucha gente piensa, es bueno utilizarla de día. Porque de día, además del protector solar, nos va a proteger mucho más del sol y de la contaminación que recibimos del medioambiente. Yo la uso de día, real. Eso es lo ideal. La cisterma, la cisterma, usted la ha visto ahí, ¿verdad? Yo la uso de día. Y de vez en cuando me la pongo también de noche. Eso es lo ideal. Y también, que sepan que la vitamina... Usted me la usa, por eso que la veo gastar. Yo me la pongo antes del maquillaje, toda la mañana. Eso, quería preguntar para nosotras. Muy bien, yo la uso también antes de maquillarme porque te da como un glow. La vitamina C, yo se la indico a la gente que me dice, mira que tengo la piel apagada, tengo manchas, quiero comunificarme el tono. Entonces, la vitamina C es ideal para eso. Y que sepan que mucha gente piensa que la vitamina C... No me dice, ah, que me indicaron vitamina C, es vitamina C tomada. La vitamina C... Es que es la única que yo conozco. Y ahí yo iba a comprar una tabletita. Un serión. De aquí para la papada. Te iba para allá. La vitamina C. Exacto. Entonces, también la vitamina C tomada en tableta, en pasilla efervescente, lo que sea, sí es beneficiosa para la piel. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno ingiere vitamina C, ella se reparte en todos los órganos. Se va un poquito para el hígado, para el intestino, y ahí ella hace su efecto. Y una mínima parte sí va para la piel. Sin embargo, cuando uno la aplica de manera tópica o untada, todo el beneficio va para la piel. Y también, la gente... Pero siempre es bueno como que las dos cosas. O sea, tener una dieta rica en vitamina C siempre va a ser mejor que suplementarse. O sea, ingerirla en los alimentos, en los cítricos. Y también algo interesante que aprendí, realmente justamente preparándome para el tema, es que los cítricos no son la fuente principal de vitamina C. Hay alimentos que tienen más, o sea, que tienen más aporte de vitamina C para nuestro cuerpo. Y por ejemplo, están los pimientos, como el pimiento morrón. Dice que es de las frutas o vegetales. Más ricas en vitamina C, así como la espinaca y las coles de Bruselas. Tienen, tienen, pero los pimientos, las coles de Bruselas y las espinacas son más ricas en vitamina C. Algo que dijiste ahorita que me preocupaba, que es la gente, que tú dices, me daba un glow, pero las personas que tienen la piel grasosa, vamos ahí. Y las mujeres que tenemos la zona T, que con grasa, que ya la conocemos todas. Sí, la pueden utilizar. ¿No nos va a incrementar el acné o la zona T, que ya de por sí suele ser grasosa? ¿Utilizar la vitamina C no nos va a potencializar la grasa de la cara? Es una muy buena pregunta. Y sí, es una preocupación de los pacientes que asocian la vitamina C a que aporta grasa, por el tema de que la piel se ve mucho más hidratada. Eso, para eso, o sea, pudiera ser, pero depende del vehículo en el que se ponga. Por ejemplo, hay vitamina C en crema, hay vitamina C en serum, y hay vitamina C en unos serums bien, bien liquiditos. Entonces ya dependería del tipo de piel, el vehículo, dígase crema, serum y todo eso, que se le indique al paciente. Realmente la vitamina C la puede usar cualquier tipo de piel, pero, por ejemplo, a las personas con acné activo, o sea, con lesiones de acné, yo no se lo recomiendo, porque puede irritar y puede empeorar un poquito el cuadro. Entonces sí es bueno cuando uno resuelve ese acné y quedan solamente manchitas, ahí la vitamina C viene siendo excelente. Hay un asunto. La vitamina C, según lo que usted decía en principio, está de moda. Y por estar de moda, regularmente pueden llegar a utilizarse en exceso. ¿Cuáles son esos principales daños que pueden tener las personas al utilizar en exceso en la piel la vitamina C? Claro, como todo lo que se pone de moda, lo usa gente que realmente no tiene indicación para el mismo, como todo. Y gente que no tiene la edad para usarlo, etcétera, etcétera. Lo que ven en TikTok. Exacto. Realmente yo diría que el problema de la vitamina C o lo que pudiera pasar es que si uno no elige el vehículo, como dije, en el que se debe utilizar, uno dice, bueno, una crema de vitamina C y yo que tengo piel acné, casi te puede provocar un brote porque estás engrasando tu cara además. Y además de eso, como ya anteriormente dije, el tema del acné, si usted tiene un acné activo, tiene lesiones, tiene pústulas, tiene bolita, o sea, espinillas, lo ideal es guardar la vitamina C para después porque la vitamina C realmente no es un tratamiento para acné y no lo será porque puede ser irritante y puede empeorar todo el cuadro. Se te cocina. Antes de irnos, Michelle, retinol. Retinol. Sí, es otro elemento salvador. El retinol es mi favorito. Sí, porque... Tú tienes muchos favoritos. El retinol es mi favorito. La vitamina C es el segundo. ¿Por qué retinol? Bueno, el retinol sí lo puede usar todo el mundo. El retinol es un compuesto derivado de la vitamina A, o sea, que también pudiera ser considerado medio natural, que funciona haciendo, o sea, aumentando el recambio celular. O sea, que por ejemplo, funciona para manchas, para arrugas finas, porque él va como acelerando la renovación de la piel. Entonces, realmente, el paciente de acné también se le pone retinol por el mismo tema, el recambio celular, y porque es antiinflamatorio, cierra los poros, mejora manchas, y es tanto como primera línea de tratamiento para acné, también para envejecimiento cutáneo. Todo lo que quiere decir, bueno, yo me quiero ver más joven, tiene que ponersele su retinol. Y si es combinado con vitamina C en la mañana y retinol de noche, un paro excelente. ¿Cómo lo encuentra usted en las farmacias, en las tiendas especializadas? Bueno, los retinoides, que realmente el grupo de retinoides es un mundo, viene en serum igual, viene para pieles más grasosas, viene en crema para pieles más maduras, y también los retinoides vienen en pastillas. Usualmente, el tratamiento de acné que mucha gente conoce como rocután, o eso es un tipo de retinoide que se ingiere. Y es prácticamente curativo para el acné. Eso sí ya lleva una indicación, un acompañamiento del dermatólogo, no es algo que se debe tomar así a la ligera, pero sí es muy efectivo si se utiliza dentro de las indicaciones correctas. Michelle Moquete, dermatóloga. Retinol y vitamina C. Michelle, ¿dónde andas tú? ¿Dónde te encontramos? Me pueden seguir en mis redes sociales, DRA Michelle Moquete. Ahí hay un link y pueden hacer cita. Yo estoy en la Plaza Mesaluna, en la Federico Geraldino, y también estoy en un centro que se llama IDA Healthcare, que queda en el ensanche, en la organización Fernández. Para citas, me pueden contactar en el link. Pica Michelle, ¿eh? No, pero bien. Gracias, señores. Nos vamos al cambio, ahora nos vamos al cambio de la una. Y a Maribel Contreras, que hace un ratito que llegó. ¿Ustedes saben a quién trae Maribel Contreras hoy? ¿A quién? A Calimete. Calimete. Calimete va a venir mañana. Ah, ya te canceló. Está lloviendo. Está lloviendo. Ah, miren, Calimete viene mañana. Hoy vamos a presentar, mientras tanto, un sustituto. Sorbete. Hernán Paredes, enderezando, doblando calles y enderezando esquinas, regulación de peatones y la Escuela Nacional de Educación Vial, según la ley 6317. Todo el contenido de este programa, siempre pensado para ustedes.